El Dinamarca Soy José Montse, socio vitalicio 625. Estoy con los chicos de Agrupación por el Barrio. Quiero... me pongo muy al lado de ellos para poder volver al Garbate. Realmente se necesita volver al barrio y para eso hay que trabajar mucho y le pido a la comisión directiva que el dinero que hace falta para terminar el gambarte no es, no es. Que con un poco de muy buena voluntad todos los meses pueden ir colaborando o cada dos meses la comisión directiva tiene que hacer un esfuerzo y poner mucho, mucho hincapié en poder brindarles el apoyo a esta gran muchachada que es Pasión por el Bayo. Gracias por ver el video.